Pide un trago doble pa' olvidar lo que pasó Hoy, dice que no quiere llorar Que un fulano la dejó Solo sea linda, se pone linda Ella muy bien sabe que la noche es de ella Sabe que solita es pura magia Es pura magia Porque su cuerpo pide fiesta Quiere bailar hasta que amanezca Dice que para el amor no está Ella se mueve así, sensual Ella sí me pide, pide fiesta Quiere bailar hasta que amanezca Dice que para el amor no está Ella sí me pone mal cuando baila solita Pero es un hombre para para la pista Y hoy, dice lo que ella necesita Un hombre que le da la cosa bonita Está cansada lo mismo, llorar por lo mismo Sufrí por lo mismo, tú mueves este sismo Con el bajo se prende tu cadera Oye, ese es lo que tú quieras De amor no quiere nada Y así se ve más linda 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 Sola y no mal acompañada Que la noche está linda Que la noche está linda De amor no quiere nada Y así se ve más linda Y así se ve más linda Sola y no mal acompañada Que la noche está linda Que la noche está linda Porque su cuerpo pide fiesta Quiere bailar hasta que amanezca Dice que para el amor no está Y ella se mueve así, sensual Y así me pone mal Y pide, pide fiesta Quiere bailar hasta que amanezca Dice que para el amor no está Y ella se mueve así, sensual Y así me pone mal Yeah, yeah Te dan el D Y así, y así No estaban por mi voz No empecé a buena music Ta-ta Poniéndote a bailar Esa es la capital